Hola cuches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chéveres Y hoy les traigo el video favorito, o el video que tiene más vistos en mi canal, que es el video de compras Porque a ustedes les gusta, por eso es que lo sigo haciendo, si no, no lo estaría haciendo Tengo bastanticas cosas, digamos así, y la mayoría de las cosas es maquillaje, así que lo mejor es que empecemos ya Pero obviamente yo titulé este video compras del mes, pero muchas de las compras también fueron hechas en abril Porque creo que estamos a 10 de abril, si no me equivoco, entonces sí, he estado haciendo compras estas primeras semanas del mes Así que sería como un haul acumulado, pero vamos a poner que es el haul del mes y ya No creo que en abril haya haul, pero bueno, ya veremos Si estás viendo este video y ves el haul de abril, dijiste que no ibas a hacer nada en los comentarios Estaría chévere Pero bueno, vamos a empezar No me recuerdo en qué orden cronológico fui a cada sitio, así que por eso les voy a nombrar Fui a este sitio, porque hay sitios que he ido como tres veces Entonces simplemente lo voy a mostrar y van a ver como un montón de cosas Pero recuerden que las he hecho como en varias idas a esos sitios Así que hice una orden a Amazon hace un tiempo como en febrero y hasta ahorita están llegando cosas, entonces les voy a mostrar las cosas que hay, que me han estado llegando Lo primero son estos tres labiales que fue lo último en llegar Son como pegostositos y no sé, casi no había mencionado eso, así que no sé si son los míos, son de la marca MN o Me Now Generation 2 y son Long Lasting Lip Gloss No tengo ni idea, pero seca mate El primero es el 01 y es un rosa así tipo Barbie Y es este que está aquí Me parecen súper lindos los colores, la pigmentación de verdad duran bastante Pero si no tuvieran eso fueran perfectos, por eso les daría un 8 de 10 Porque de verdad que tener los labios así, horrible Este es el número 26 y es un color así nude, pero bien duraznito Y este es uno de mis favoritos, el que más he estado usando Aún así sean pegoñosos o no, los voy a seguir usando porque los compré Pues entonces hay que usarlo Y el 33 es uno de mis favoritos porque es un vino tinto Y es muy difícil encontrar un rojo así tan crudo o tan apagado en color mate Estos son los tres Cada uno, si no mal recuerdo, cuesta como un dólar algo Son súper económicos y me gusta el formato Parece un tuito de ensayo así como de laboratorio Me gustó bastante el concepto, pero todo lo tienen eso Porque puedo pedir por ese precio Lo siguiente de Amazon fue pura joyería Me ordené estos cercillos que están ahorita como bastante de moda Los he estado viendo bastante en Instagram Y los pedí en febrero Y son estos, los pedí en dorado Pedí el mismo modelo en plateado Esto va para el frente de tu oreja Y la tapita va así Parecieron súper cuchis y para trabajar están súper lindos Y los pedí en rojo mate Me encantan, me encantan, me gustaron, me parecieron cuchis Luego pedí este medallón con una calavera Y creo que es el de piratas del Caribe No tengo ni idea, pero este es dorado Estoy casi segura que es el de piratas del Caribe Pero es por la parte de atrás Pero me pareció bien bonito Además la cadena se ve tan chévere Y esto costó súper económico Y por último Pedí este collar Que es para llevar las cenizas de tu ser querido O más que todo Un animal Y aquí están las cenizas de mis Dios Aquí están las cenizas de mis salen Y dice Siempre en mi corazón Always my heart Y aquí están Las cenizas en un fraquito Entonces me pareció lindo Y siempre lo llevo conmigo Así que Y cuando no lo puedo llevar Porque no puedo usar collares o esas cosas así Está en mi mesa de noche Así que sí, es otra cosa Y esas fueron todas mis compras Fui a la tienda de belleza O lo que aquí se llama Beauty Supply Y fui buscando las esponjitas estas Para hacer los color switch De mis amigas Y también les tengo un video de cómo hacerlo Así que sí, esperen eso Y encontré un pocotón de labiales Que me encantaron Fui sin mentir Cinco veces a la Beauty Supply Entre todos estos labiales Los primeros que les voy a mostrar Es de una marca que a mí me gusta bastante Y tengo un par de labiales Siento que cuestan un dólar Pero son una calidad muy buena Entonces sí, me gusta Además tienen una variedad de colores Que, oh por Dios De verdad que se quedarían locas El primero es el 923 Dark Magenta Y es así Es como un lila realmente Y este es el swatch Son súper hidratados Y son de la marca N.K.O.N.I.K.K. Yo les digo N.K.K. Pero es N.K. El siguiente es Smoky Brown Que es el que estoy usando ahorita Me gusta bastante Son súper hidratados Y es así Este es el número 701 El siguiente Es otro sí Más o menos dark Y es el 901 Amtiste Algo así se llama Y este es como un poco más mate Más sequito que los otros Es ese que está aquí Este Me gusta El siguiente Es uno tan bonito Que lo estoy usando full Porque es como es primavera Como que combina bastante Es el 703 Crimson Y es este Es un color tan hermoso Wow Es demasiado bello Este es uno de mis favoritos Y el último Es uno bien extraño Pero me gustó bastante Para esta época Y es el 403 Honey Puff Y es así Y da como bastante brillito Es como un doradito Es bien bonito Y creo que MAC Tiene uno Y Jordana también Pero estos cuestan Un dólar Y estos son los color switch Que hice Para mis amigas Y como ven Pues ahí está la esponja Y es así Y este es el otro modelo Y después encontré The Clean Color Y tienen full variedad Esto es así Tienen full variedad De colores Pero yo dije Así como que Eh Ya demasiado Y compré este Y estos me gustan muchísimo Más son mucho más cremosos Que los NK Y este es el 730 Nude Y es un color Nude Me agarré una marca Que Eh Nunca la había visto antes Y está un poco pegastoso Porque les pegan Esas stickers De las que Se llama Kiss New York Y es el Hot Choco El número 14 Y es así Es demasiado bello Me gusta Es otro Nude Pero más como Amarronado Y es este Este que está aquí Me gustó bastante Y este es súper cremoso También Y lo bueno es que Tenían los Tester Entonces era Súper fácil Después Agarré este Glaze Que por fin les llegaron Y les llegaron A dos y pico O a uno Cuarenta Algo así Y este es No sé qué color Es el morado El dorado Porque está como Se le tuve que arrancar Por la etiqueta Esa que le peguen Pero es este color Como Como oro Me pareció bien bonito Para verano Y yo estoy obsesionada Con estos Glaze Y ahora creo que tengo Toda la colección No tengo ni idea Pero creo que sí Y después encontré Este brillito Que es de Absolute New York Y es un Mood Lake Loss Y este Supuestamente se torna De Transparente O clear A Rojo Entonces es así Transparente Miren En vez de Transparente Y supuestamente Se va a tornar En rojo Pero no sé Si es con el contacto De la piel El calor De la piel O Necesita los labios No lo tengo No tengo ni idea Y por último Encontré Este bronceador De Knits Que se llama When Leopold Gets Tan Y es como La copia Del de Too Faced Yo estaba a punto De comprarme El de Too Faced Pero dije No me voy a comprar Este Y no importa Cuánto le pases Así como El dedo Se queda Y lo que te da O sea Se queda la forma La forma así De leopardo Lo uso un par de veces Es el que estoy usando Ahorita mismo Y te da como Un bronceadito Pero también tira Como de rosadito Entonces Está bien bonito Está bien bonito Me gustó bastante Y este cuesta 9 dólares Todo lo demás Está entre 2 dólares 1 dólar 40 Fui al Family Dollar Con mi amiga Y encontré Estos dos Labiales de Wet n Wild Y me parecieron Tan bonitos No los había visto En Walgreens O en ninguna Otra tienda Que venda Wet n Wild Y el primero Es este rojo Como frosty Y me recuerdo Mucho al de Rihanna Miren que bonito es Y cuestan Un dólar Y este es el 514A Cherry Frost Y es bien bonito Me encantó Y luego encontré Este que es otro Vino tinto Hermoso Es este que está aquí Y Este es el 522 Dark Wine Pero mi favorito Es el Cherry Frost Este es Dark Wine Y este es Cherry Frost Me parecieron Tan bonitos Y sí Eso fue lo único Que conseguí allí Pero les tengo Un dato Súper Bueno Para las personas Que vi aquí en Houston Y tengan un Family Dollar Yo fui al de Little York Que es aquí Como en Houston Es una calle Y Allí tenían como ¿Cómo se llama? Máscaras Maybelline Como a 3, 4, 5 y 6 dólares Me pareció Una buena ganga Si no las tuviera Las hubiera comprado Porque me pareció Muy buena Oferta Voy a aclarar Pensando que tenían El 10 for 10 Pero no lo tenían Pero tenían Accesorios a 2 dólares Entonces agarré Estos Que son brazaletes Que van Aquí en el brazo Así Que se ponen Allí pues Y agarré Este en dorado Y agarré Este En plateado Ahí está Y me parecieron Tan bonitos Ahorita en verano No sé Bajas a la piscina Y te pones Esto Te relajas Ahí Y también Compré Estos Que son Un anillo De caballito Y dice Best friend Y también Me costaron 2 dólares Y uno lo tiene Mi amiga Y yo lo tengo Tengo este azulito Y me gustó Porque son caballos Y nosotros ahorita Acabamos de pasar Por esa clase Que se llama Equine Que es de caballos Entonces me pareció Así Ay que lindo Entonces No sé Pendejeras Mi amiga Hablando de eso De una vez Este me regaló Este espejito De Hot Topic Y es Esta sirenita Y es doble Pareció tan bonito Y tan buena De una calidad Y también Me regaló Este collar De Buito Que no sé Si se puede ver Y dice Best friend Pero yo tengo Friends Y Una cosa Que se me olvidó Del Beauty Supply Compré Esta sombrita De NK Y como pueden ver Cuesta 3 dólares Y es Blanco perla Y me encanta Porque esa es la que Tengo puesta hoy Para hacer Este tipo De maquillaje Que te haces El doble delineado Y rellenas Con Blanco perla Y estas son HD Y esta Es el La verdad Es que no tienen Nombre O sea No tienen Porque esta dice Que es Item 3001 Pero no creo Que ese sea el nombre Pero igualito Bueno Si tienen un stand De NK Pues el blanco perla No se van a confundir Créanme No hay millones De tonos Sobre ahí Si eso fue todo Lo de Beauty Store Claire Ahora vamos con Walmart Antes de empezar Con Walmart Este En el mercado Que mi mercado Skroger Para las que quieren saber Que viven aquí En Houston En Estados Unidos Encontré Este corrector De Covergirl Súper económico Está en oferta Ahí viene Maquillaje Es muy económico Lo que pasa es que Le llega el año La pera Todo lo que Hay allá afuera Y trae este aplicador En metal Y es frito Y es excelente Y sale el producto Y es excelente Para los mañanas Inclusive es mejor Que este De Grandier Porque Este se suele Contaminar Con el producto Como pueden ver Entonces a veces Como que no quiere rodar O no está tan frío Como me gustaría Este si es perfecto Así que estos son Los correctores Que uso Como día a día En las mañanas Porque está bien chévere Y estaba súper económico Este En Walmart Lo primero que agarré Fue este corrector amarillo Porque Quería ayudar a una amiga Para neutralizar su párpado Como el Como el Lemon Eye Este funciona bastante bien No es igual Porque obviamente Nunca van a ser iguales A los de High End Porque por algo Son de High End Y tienen ese precio Pero es bien parecido Y sirve bastante bien También encontré Este artefacto Que es súper útil Se ve súper extraño Es como un calmancito Y esto es para Ponerte las pulseras Tú solas O con la mano contraria Te pones Pones el broche aquí La argollita Donde vas a poner el broche Haces así Y te enganchas la pulsera Esto es súper bueno Y cuesta 2 dólares Nada más Es increíble También en Walmart Compré este primer De Elf Que es hidratante Entonces tiene Monsterizing Y creo que es de la nueva colección De ellos Que es azul Y yo lo quería Por eso Así que bueno Estaba súper económico Allí era como 3 dólares Algo así Estaba súper económico Eso es lo que recuerdo Y luego agarré Como cuatro paletas De estas Una para el sorteo Otra Ah si voy a tener un sorteo O estoy teniendo un sorteo No sé cuándo venga Este video Pero lo más posible Es que vaya primero Va a haber un sorteo De esta paleta Así que estén pendientes Que es de Blushes News Y supuestamente Es el clon De la Naked 3 Pero realmente no Se parecen Pero no es Como estoy diciendo Si es un high-end Es por algo Y le compré una a mi mamá Uno sin ahí Una Carla Ay hola ¿Cómo están todos? Y le compré también A mi mamá Esta Y me compré una para mí Que son estos neutrales Y la razón Por qué me las compré Aún teniendo las Naked Por si acaso Estás pasando por el mismo dilema Uno Porque son parecidas No son iguales Hay colores En esta paleta Que son mucho más bonitos Que los de la Naked Y di Cerver Hay colores Que no pigmentan tan bien Y lo otro Es que miren el tamaño Es como el tamaño De la palma y mano Esto va perfecto En una maletica de viaje Entonces Y colores neutrales Oh por Dios Es lo mejor Y también Compré esta base Que es Glam Of Lush Como Glam Of Lush Pero Glam Of Lush Y es la nueva base De Heart Candy Que volvió Walmart Eso fue así como que Heart Candy No se había ido Pero no volvió Y tienen unos rubros Que son como Hombre Están bien bonitos Pero así fue como que No sé Solo voy a agarrar esto Y esta base Promete Ser súper cubriente Tipo la de Kat Von D La verdad que es Bastante máscara Miren eso Bastante espesa Tipo el corrector de ellos Y tiene una textura Bien rica Me gustó bastante Lo único malo Es que el pote De verdad que está bien Chippy Para hacer una base De ellos Que ellos son Bien cuidadosos Con el packaging De verdad que No sé La fallaron eso Pero Fuera de todo eso Me aburríamos Ahora vamos con Walgreens Walgreens es una farmacia Aquí de Estados Unidos Y realmente Hay cosas coliadas Como de febrero Así que bueno Disculpenme Cosas que se me olvidaron Por ejemplo Esta base de Covergirl Que hay un review O vayan a un review Aquí Que es Ultra Smooth Y la Oh no Esto no lo compré En Walgreens Esto lo compré En CVS Que lo compré Con cupones Y extra bucks Bueno Ya saben CVS Me costó como 5 dólares En total Con todo el cashback Y los cupones Y todo lo demás Y creo que es la única Forma de conseguir Esta base Y que valga la pena Ahora sí Walgreens Compré este labial 906 Wine Room Wine Room Y es este de aquí De Wet n' Wild Me encantó El color Además que estos labiales Muchas personas Dicen que son muy secos Pero la verdad Es que no son secos Son mate Entonces Tienen así como Tendencia mate Y me gustan mucho Los colores que ellos tienen Y lo otro que compré Fue Estas dos paletas De neutros De la nueva De L'Oreal La palette 1 y 2 Y fue así como que En serio Voy a comprar esto Porque tengo Muchísimos neutrales Pero pasé como 500 veces Por ahí Y No sé Primera vez que en Houston Llega algo así Nuevo Súper Súper rápido Y tengo ya como Varias semanas Con ella Y me pareció Que miren la pigmentación Miren esto La pigmentación Es insuperable Cuestan 20 dólares Súper cara En mi opinión Pero es que La pigmentación Es como De high-end Esta es mi favorita La número 2 Creo que es la que más vale la pena De las 2 Y te vas perdiendo Pero no quiero comprar las 2 ¿Cuál? Creo que la 2 es la mejor Además miren la cantidad De producto que trae Más trae una brochita Y todo Miren la cantidad De producto Este es mi dedo Trae full producto Es una paleta Muy bonita Muy buena Y tiene una gran variedad De neutrales Y neutrales Que yo No había visto Digamos así Juntos En una paleta Es como que están mezclando La Naked 3 Con la Naked 2 Y la Naked 1 Y la Naked No sé qué versia Y casi todos los colores Casi todos son Mate Lo cual La Es Es un bonus Es un plus Pero sí Me gustó bastante Y dije Voy a invertir la plata Porque Vale la pena Y después Como todo Desaparece Ahora sí Para terminar Mega Super Haul de Ulta Fui 3 veces Buscando productos De Needs Básicamente Y Tengo Varias cositas Aquí Así que Vamos a empezar Porque Está súper Grande Este haul Pero de verdad Que estoy orgullosa De todo lo que compré Porque son muy buenos Productos Y Vale la pena Y los he estado usando Durante todo este tiempo Desde que los compré Hasta ahora Les he estado dando Matraca Empecemos con algo simple Que es este EOS en barra Y la razón Por que la compré En barra Es porque sabor Vanilla Vanilla O sea Vanilla Y me lo estoy llevando A la escuela Y siento que es un poco más Simple Que el huevito Cabe en mi Bolsillito Del uniforme O sea El scrub Y Y bueno Se cayó Pero me parece Que está súper chévere Y hidrata Fue los labios Y me atrevería a decir Que los hidrata Un poco mejor Que los huevitos Un poquito Es un poquito más Más mojadito Digamos así Los huevitos Son más secos Lo cual es bueno Cuando quieres usar Un labial mate Es bueno Así que Empecemos con lo de Neats Y después vamos con Lo de High M Que tengo Lo primero Es que encontré El Coping Hens No sé Como Este labial De los mate Lo encontré En este color Bumpy Y lo estaba buscando Y también quisiera tener El Transylvania Pero bueno Hasta ahora encontré Este Y se parece mucho A este Pero este es mate Y No se parece A este Nada Son totalmente Dos tonos distintos Y me gustó Porque es como Más moradoso Y se ve tan bonito Y siento que Lo voy a estar usando Durante la primavera Pero de noche No sé Me encantó Otra cosa Que agarré De labios Son estos Labiales Alto voltaje O high voltage Y lo que quiero decir Es que son labiales Súper pigmentados Pero son Súper hidratados Este es Uno de los colores Más bonitos Es esta Que está aquí Y este Yo digo que Uno de los que Más vale la pena Porque no lo he visto En otra colección Y es el número 7 Y se llama Bam O beam No se llama Beam 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 Y luego agarré Dos vinotintos Y este es el número 16 Y este se llama Feline Este que les voy a mostrar Se llama Feline Y se parece mucho El que tengo puesto Bastante Pero es el triple De pigmentado Mira como le subió El tono Increíblemente pigmentado Pero es un vinotinto Un verdadero vinotinto Y Después agarré El número 20 Y este es Burlesque Y es un rojo Cereza Digamos así Rojo cereza Rojo sangre Como le quieras decir Está bien bonito Y queda tan precioso Cuando te pones Un párpado Perlado Y un delineador Bien pronunciado Y después esto Queda así tan elegante De verdad Siento que va a ser Un maquillaje así Me gustó Después tienen Este Rubores HD Y son esto Que está acá Y agarré este Que se llama Crimson Y es rojo Rojo No sé qué color Está dando la cámara Pero es rojo Pero lo tengo puesto Hay que tener cuidado Porque son Súper pigmentados Miren eso Puede ser usado De sombra Son súper pigmentados Y Se difuminan bien Pero pigmentan Full Entonces lo que yo te recomiendo Es agarrar un poquito Y esparcirlo Mi favorito Que no sé cuál es Pero es como un marroncito Como duraznito Ese lo habían vendido Pero el paquete Está bonito Es un cuadradito así Y viene un lacito Qué lindo De verdad que está bien bonito Luego Este Ellos ahorita Están Teniendo como Delineadores Súper famosos Y agarré Este de Knits Y es el 810 Natural O natural Y no lo he abierto Pero Es para Para delinearte Los labios Para los nude O para cualquier otro labial Porque como es nude Sirve Luego Este Para preparar la piel Agarré este serum De Miel Pedacitos de oro Y colágeno Y es Lo mejor Que puedes hacer Con tu piel Para Antes el maquillaje Te la O sea Te pones tu crema hidratante Y luego te pones este serum Y miren Qué hermoso Yo tenía uno De Brian Champagne Que me lo regalaron En un seminario Pero Esto es más barato Que Brian Champagne Luego Está Está Este Lip Primer Y es un primer Para tus labios Y los hay Dark nude Y nude Dark nude Y nude Y simplemente Es un primer Que te Hace que el labial Se vea tan bonito Y es este crellón Así Y se da vuelta Y va saliendo El producto Y me pareció Un buen concepto Knits Ahorita tiene Muy buenos productos Que se están comparando Con los grandes Y Déjenme decirles algo De verdad Que tienen Muy buenos productos No sé si fue vendido Estuve yendo Que fue vendido A L'Oreal Y que ya no va a ser Crouty Free O algo así Pero Todos los nuevos productos Tienen el conejito O sea No tienen el conejito Pero dice Crouty Free Así que Ni idea Pues Pero yo creo que Siguen siendo Crouty Free Pero no sé Pero están sacando Muy buenos productos Otra cosa es Este corrector Que promete Tapar los círculos negros Pero Yo no lo estoy usando Para eso Sino para neutralizar El párpado Y es un color Rosado Es distinto Al Lemonade Este también funciona Muy bien Hablando de correctores Tienen paletas De correctores Para hacerte el camuflaje El que todo el mundo Está hablando ahorita Lo siento Se movió la cámara El que todo el mundo Está hablando ahorita Y están comprando Paletas como locos Y miren NYX tiene una Que funciona muy bien Esta se parece Tipo la de MAC Y miren todos los colores Que hay ahí Y yo la he estado usando Y son bien cremosos Lo único malo Es que son bien duros Para difuminar Son súper duros Pero con un poquito De aceite de argán Difuminan bastante bien O un poco de disolvente Los que son más maquilladores Pero de verdad Que tienen unos Y tienen las paletas Según tu color de piel Por ejemplo yo tengo Light to clear Light clear Sorry Es la número uno Y supuestamente Es el contorno Perfecto para mí Y también tienen Esta paleta Que es para Neutralizar colores Para corregir Y neutralizar Y me parece También muy completa Y esta es La número cuatro Que sirve para Todos los tonos de piel Tiene amarillo Verde Morado Rosado Y dos colores Que son Para piel Parecía también Muy buena Opción Y luego tienen Este wonder stick Que se lo copiaron A Michelle Phan Digan lo que digan Se lo compraron A Michelle Phan Porque yo creo que Ella fue la primera En sacarlo Corríganme si me equivoco Y trae esta barra de aquí Y trae esta barra de acá Para hacerle iluminación Contorno de iluminación Y yo la uso Full en mi nariz Y lo mejor de todo Es que vienen En tonos Este es light Miren Y eso es lo que me gusta Porque no importa Cuánto lo hagas Es el color O sea El color negro O el color oscuro Perfecto para ti Ahora otra cosa Que tiene Knits Que es nuevo Que es novedoso Es que tienen Productos para la ceja Y los productos Para la ceja Están fabulosos Tienen esta pomada Que es como la pomada De Anastasia Y tienen cinco tonos Que me parece Perfecto Tienen más tono Que si en los lápices Y en las cremitas Las cremitas son muy 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 Pigmentadas Son estas que están aquí Estas también las tienen Les voy a hacer un video Más detallado De todos estos productos De cejas Que ellos tienen Porque siento que hay que Tomar tiempo para hablarles Esto es muy pigmentado Esto es como para hacer Una ceja muy muy fuerte Y esto es para hacerla De todos los días Tipo el de Anastasia Pero para tener Una ceja perfecta Lo que yo encontré Fueron estos lápices Y desde que tengo Estos lápices Mis cejas se ven Muchísimo mejor Más definidas Más delineadas Hoy no lo estoy usando Pero bueno Para mí Me compré El color chocolate Y también compré El color brunette Porque no me podía decidir Pero ambos quedan bien Y traen este cepillito Que es increíble Este era De los primeros lápices De cejas de Knits Y esto no es tan bueno Esto realmente Apesta un poquito Y estos Están buenísimos Pintan tan bonito De verdad Pintan bien bonito Miren eso Y este cepillito Difumina Increíble De verdad que me encantó A ver Me voy a dar un poquito aquí Para que vean Como difumina Miren ¿Ves? Difumina bastante bien Siento que este lápiz Ha sido como Mi secreto Número uno En las cejas Lo bueno De las cremitas Es que las puedes mezclar Si no encuentras tu tono Puedes mezclarlo Por ejemplo yo tengo El brunette Y tengo El chocolate Como ese Tengo estos dos tonos Y los mezclo Y saco el tono Perfecto para mi ceja Y en la pomada Tengo el color Espresso Porque tiene mucho más Entonces sí encontré El perfecto para mí Entonces sí Pero los maquilladores Pueden que sí Usar las cremitas Se las compran todas Y las pueden ir mezclando Hasta lograr un color Perfecto Y por último De NYX Tengo esta paleta De bronceadores Iluminadores Que yo se las mostré En Instagram Cuando ellos sacaron La foto Que le iban a sacar En primavera Y le he dado matraca Todos estos días Y lo que me gusta Que ya se los dije En el video de favoritos Es que son Ocho Ocho polvos Son ¿Cómo se llaman? Los puedes reemplazar Por ejemplo Si usas más este Y este Y se te acaba No tienes que comprar Una paleta Totalmente nueva Ellos están sacando Los single O por ejemplo Quieres nada más Este color Para no sé qué O lo que tú quieras hacer Y Lo bueno es que trae Dos mates Dos shimmer De los iluminadores Lo cual es perfecto Pero algo que nunca Le he visto En ninguna otra paleta De este tipo Ni high end Ni drugstore Ni nada de esas cosas Es que tienen El shimmer Que es este bronceador Que tiene brillito Y a veces hace falta Aunque estés haciendo Un contorno A veces quieres Un poquito de luz acá Y bueno Lo puedes lograr Con este Entonces me parece Perfecta Y el precio Es como 13 dólares Así que está muy bien Me gustó bastante Y como pueden ver Y ahora lo chévere Es que todo viene Como firmado aquí Lo cual me parece Súper cuchi Entonces sí Eso ha sido todo Lo nuevo de Needs Y de verdad Que he estado comprando full Pero es que tienen Muy buenos productos Y vienen con más Ahora de high end Que compré En Ulta Fue esto Y me da hasta Un poquito de pena Admitir que la compré Porque es ridículamente Cara Si no hubiera tenido El descuento de Ulta Creo que no lo hubiera agarrado Pero es que 25 dólares Por una brocha Cuando salieron en diciembre Yo dije Las voy a comprar Porque me las mostró Una mía Y dije Las voy a comprar Las voy a comprar Todas Me encanta el concepto El empaque Está demasiado lindo Se ve Pero 25 dólares Cuando llegué aquí Estaban todas agotadas Todas agotadas Porque eso me enteré Fue en Venezuela Estaba todo agotado Y yo así me quedaba Como que ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Y Estaba todo agotado Y de pronto Así como que O sea ¿Cómo te explico? Yo estaba esperando Que cuando vi ese precio Dije No los tienen que bajar La gente no los va a comprar Ese precio Cuando tenías brochas De 12 13 dólares No le van a comprar Una brocha En 25 dólares La gente las agotó Y por culpa De que compraron así Lo loco Bueno es que capaz Lo americano 25 dólares No es mucho Pero por un venezolano Viendo acá es bastante plata O sea Nada Tuve que comprarla así Tengo la 301 Que es la de contorno Y de verdad Es excelente Pero esto es plástico El mango es plástico Lo único que es de metal Es esto de acá Y las ceras son súper suaves Pero igual se le caben pelitos ¿Ven? Igual se le caben pelitos O sea Es una brocha normal No entiendo por qué cuesta tan caro Cuesta tan tan caro Tanto que se puede comparar Con una de Sephora O una de It Cosmetics Entonces eso es lo que quería criticar Siento que es demasiado Pero bueno Siguiendo Vi esta máscara Y aunque mis máscaras High-end favoritas Son de Benefit Yo dije así como que No sé si me convence o no Pero Pero Las pestañas de la muchacha Que estaba ahí Que se la estaban probando Fue el cambio Del cielo a la tierra Yo dije Wow Qué lindo se ve Y es una buenísima máscara De verdad Este Lo que promete Es que te las va Enrolar así Súper bien Tampoco es que Oh my god Qué bellas pestañas No Tampoco es que Es una cosa loca Pero te las dejas bien bonitas Las estoy usando ahorita Y me parece que Que es una buena máscara Perfecta para el diario Y es lo que estaba usando Todos estos días Y el empaque es tan bonito Es como un rollito De esos de De pelo Está bonito No sé Me gustó el concepto Y He estado He estado Bastante He estado bien Complacida Con esta máscara Y lo último Es un producto Que no sé si quedármelo No me gusta devolver Productos de maquillaje Porque todos sabemos Dónde terminan Pero es este Que se llama Hashtag TF No filter Selfie Y son Estos tres Polvos Que supuestamente Son polvos Translúcidos Y te los pones Y te crea Como un filtro Pero lo he estado usando Por tres días Ya consecutivos Y he estado usando Alternados Y De verdad No veo la diferencia En mis maquillajes No veo nada Tampoco es que Me he estado tomando Fotos y esas cosas Pero es así como que No veo ninguna diferencia Entonces No sé Invertí mi plata Pero siento que Debería devolverlo No sé qué dicen ustedes Lo que pasa es que No me gusta devolver Pero siento que Nos están robando Así que no recomiendo Este producto Para nada Siento que es estúpido Siento que no hay diferencia De hecho me lo acabo De poner aquí O aquí No sé qué lado fue Y no sé No veo ninguna diferencia En la cámara Déjenme ver No No veo ninguna diferencia Y Ya Compré esta fragancia Que es el Can Can De Paris Hilton No sé si el perfume Huele igual Pero esto huele A gloria pura Es demasiado rico Y lo compré En Walgreens Y lo tenían en oferta En ese tiempo Pero no sé cuánto cuesta Pero Divinura Y fue a buscar El de Taylor Swift Pero fue así como que Ay está demasiado caro ahora Entonces no No lo compré Ahora sí Estas fueron todas mis compras Si tienes un video de compras Déjamelo ahí abajo Me encantaría verlo Este Me gustaría Si no tienes canal YouTube Que me comentarás Que he comprado en este mes O qué opiniones tienes De los productos Que acabas de ver Te quiero muchísimo Gracias por mirarme Si te gustó Déjame un like Y si eres nuevo en este canal Suscríbete Si tienes un canal Déjamelo en la caja de información Porque me encantaría Participar en tu canal Apoyarte Y por supuesto Visitarte Si te gustó También puedes compartirlo En todas tus redes sociales Facebook Instagram Tumblr Todas esas cosas Hay demasiadas Yo solamente uso Como tres De todas las que hay Y Obviamente Tienes todas mis redes sociales Tienes mi kick Si te quieres comunicar conmigo Así que te espero por ahí Te quiero muchísimo Cuchi Nos vemos la próxima Chao Hola Cuchi No te olvides de pasar Por mi último video Y este video Se trata de Cómo me llevo Mis accesorios De viaje Está súper interesante Y también Cómo los recojo Después de este Te lo dejo En la parte de abajo Espero que te guste Chao Aquí en Cuchi Cuchi Mi amigo Armandito Me echo un colito Porque el Armandito Es mi amigo Y culo Así que Niños y niñas Prepárense No te olviden de pasar